Te puedo decir que ese es el fútbol, muchas veces no generas tanto y eres eficaz con las pocas opciones que generas y otros partidos donde se generan múltiples situaciones y terminas con un resultado adverso. Hoy nos tocó de esta manera, lo importante es la forma como compitió el equipo y es un gran resultado para nuestros objetivos. Mira, yo creo que esa pregunta te la responde el juego de hoy. Hoy estamos Santa Fe Pereira, ganamos, lo de Medellín fue hace un tiempo atrás y es pasado. Creo que hoy lo más importante es la victoria, como el equipo compitió y es un mensaje claro. Somos un grupo de seres humanos que podemos cometer errores en algún momento, pero somos un grupo unido, un grupo que está fuerte y que hoy dio un claro ejemplo de lo que nosotros somos en este momento. A la hinchada es un total agradecimiento por el acompañamiento, por el aliento que siempre nos traen en cada partido. Este es un equipo que hoy es la fecha 14 y siempre ha estado entre los ocho y hemos tenido el acompañamiento. Es agradecerles, sencillamente es agradecer y que nos sigan acompañando, que los próximos partidos van a ser buenos y tenemos que conseguir todos juntos ese objetivo de clasificar. Vamos a analizar el juego, cierto, y revisar lo que se hizo bien. Hoy organizamos una estrategia de un inicio de juego y cómo terminarlo y las cosas se dieron. Por ahí faltó de pronto un poco en el inicio, pero se remató bien y son tres puntos que no fueron fáciles, no fueron fáciles, pero afortunadamente sacamos el partido adelante. Sí, este partido nos da a nosotros una información importante y bueno, ahorita hay que decidir lo que vamos a hacer, quiénes van a estar en ese compromiso. Y bueno, visualizarlo en la victoria porque queremos pasar a la siguiente fase.